¡Suscríbete al canal! 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 la tarde la mejor contándote, pero es una de las que más me acuerdo y la vida de un cantante que es muy difícil, que tiene que dejar la familia para para irse a buscar ese sueño, ese camino. Fíjate que sí, a veces yo cuando salí de la banda pues con la que dice que por cierto salimos mal de repente por ahí por unos malos consejos hacia mi persona, ahorita yo les vengo todo mi respeto, gracias a ellos, la gente me conoce, estoy donde estoy y canto sus canciones con todo el respeto también, porque de ahí salí, entonces sí es muy duro, es muy duro dejar a la familia. Yo tomé, después de que salí de machos, tomé una pauta de como dos o tres meses en mi casa, como una persona normal, te llegas a tomar a tu casa a las dos o tres de la tarde, te cenas en la noche, te duermes, te levantas con tu familia, llevas a tus hijos de la escuela y fíjate que me gustó mucho, o sea, fue una pausa que a lo mejor yo hubiera dicho, sabes que dénme chance un año de desenfadarme de la música y seguimos, pero bueno, no tomé la mejor decisión, me salí de la banda, ya como solista te lo puedo decir, yo soy el que decide si trabajo o no trabajo, si mi hijo va a salir de la escuela, antes no podía, porque vámonos, hoy sí puedo, salgo tan día de julio, no agarro fechas y ya soy con mi familia, entonces es algo bien bonito, algo feo cuando perteneces a alguna opasión y no eres dueño de un tiempo, ahorita como solista es lo que más satisfacción me ha dado, que yo trabajo cuando yo digo sí y cuando digo no, no, entonces estamos disfrutando más que nada a la familia y te digo, la gente piensa que, oye, que el vocalista de tal banda, o cualquier músico, ya no sé, cualquier músico, trompeta, clarinete, vocalista o hasta ingeniero, la pasan puro viajando, pero no, la verdad, a veces nos malpasamos, sufrimos percanzos en la carretera, en los aviones, sustos, entonces, pero bueno, nos gusta y aquí está, así es, eso, lo bonito es que la pasión que tiene uno por la música, que es lo que él hace, lo lleva, a ver, vamos a, vamos cantándoles algo a la gente, vamos a cantarles un parecito, como tú dijiste, de la canción que lleva el disco, el nombre de la canción, que se llama Sentimiento de Machos y dice así, yo que presumía ser muy fuerte en los amores, y no me doblaban con facilidad las penas, hasta me burlaba si veían llorar a un hombre, hoy estoy sufriendo los desprecios de una reina, y sufro al mito y terminé llorando a mares, ahí comprendí tantos consejos de mi padre, siempre va a dolerte cuando de alguien te enamoras, y aunque no lo creas, tú de todos modos lloras, y también los robles ante una mujer se doblan, como de rodillas ante una hembra encantadora, aunque estoy valiente hoy me está pegando gacho, y no me avergüenza estarle llorando con sentimiento de macho. Ahí está compa, arremándese, para abrir los rígados del compas, así es, contentísimo desde el día 10, estar aquí en Vicky's Burger, aquí en este pack, invitadísimo de honor Julio Cesta, oiga, pues muy bien Julio Cesa, muy agradecido de que nos hayas compartido este tiempo, para que la gente nos siga conociendo, y para contrataciones. contrataciones, por ahí tengo las tarjetas, bueno, el número, bueno, el que me acuerdo más es el mío, porque de hecho me represento solo, verdad, para que no haya, este, para que no haya por ahí terceros, porque la verdad estamos muy dañados por eso. Este es 33, 33, 79, 72, 53, es el número de un servidor, y este, bueno, en este lo dejamos. Arremándese, compa. Arremándese, jugamos. Hasta luego mi gente. Arremándese, jugamos. 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 Gracias.